La participación de la humorista antioqueña Vicky de Río ha generado controversia entre los seguidores del reality Masterchef. Aunque su sentido del humor ha sido bien recibido en algunas ocasiones, muchos espectadores han manifestado su descontento con la forma en que se burla de sus compañeros de cocina. Durante la última emisión, Berrío fue objeto de críticas en redes sociales debido a sus comentarios sarcásticos y bromas que algunos consideran excesivas y ofensivas. Uno de los seguidores expresó su inconformidad diciendo Vicky los tiene convencidos a punta de chistes malos, muy malos. Se pasa y ya queda. Es como mal y le fascina hacer comentarios malos a los compañeros y los hace quedar mal. No me parece buena comediante. Ya pasa a ser payasita. Varios comentarios muy parecidos a este señalaron que su aptitud resta seriedad al programa, especialmente en esta etapa de la competencia en la que los concursantes deberían centrarse en la cocina. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Apoyan este comentario o creen que Vicky está ahí para alegrarnos, para hacernos reír o ven innecesarios los chistes que a veces hace?